El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Sí, ¿verdad? El pan y el vino alegran nuestros corazones, nutren nuestra vida. Pues es precisamente el anuncio de la Eucaristía que el Evangelio nos ilumina de una manera majestuosa. Del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 41 a 51. En aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho, Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y le dijo, No critiquen, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad les digo, El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, Para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de la liturgia de hoy domingo Nos cuenta el caso del profeta Elías. El profeta Elías de ir y de venir está cansado. Y entonces se tira al borde del camino Y le dice a Dios, basta ya, ya me he cansado. Ya no quiero como más. Y Dios entonces lo invita a ser fuerte. Lo invita a continuar y por eso le envía entonces comida. Le envía algo que comer, pan que comer para el camino. ¿No te parece que es una imagen de lo que hoy nos cuenta la Sagrada Escritura? Nosotros también podemos a veces estar un poco o fatigados o cansados o tal vez en dudas o en tristezas, por qué no, o en fracasos. O simplemente nos estamos dejando llevar de la rutina. ¿Qué sabemos? Y podemos entonces venir al Señor y decirle, Sabe Señor, estoy un poco cansado, estoy un poco fatigado. ¿Y qué me dice el Señor? Me dice que Él es el pan de la vida. El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Yo soy aquel que llena de fuerza y de gracia a todo aquel que quiere seguir los caminos de la vida. Por eso, ante la Eucaristía, nosotros debemos tener siempre amar, alabar, agradecer, pedir y así estar muy en la presencia del Señor. Estar siempre en su alabanza y en su gracia. Estar siempre en la atención a su palabra, en la escucha de su misericordia. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.